Hola amiguitos, aquí estoy de nuevo, el Trumpo Mat. Siempre has estado con ustedes, hoy les voy a hablar de electrónicos, pues los electrónicos te hacen pegar lo positivo y lo negativo. Los positivos te hacen aprender en los teléfonos y comunicarte con tu papá, tu abuelo, tu tío y toda tu familia. Entonces, la cosa negativa es haber muñequitos feos. También no aprender, solo estar en la app de piratas. ¿Tú sabes qué son los piratas? Son manos de los teléfonos. Entonces, la gente hicieron los teléfonos para solo comunicarte y aprender tanto de la escuela y todo eso. Pero, yo tengo una hermana que ve a muñequitos feos. Y mi abuelo le dijo que pare de ver a esos muñequitos. Toda la familia mía la corigen. Yo espero que nadie haga esto. Si están habiendo muñequitos feos y todo el mundo lo degaña, que no lo vea, para de ver a esos muñequitos. Espero que nadie lo vea. Solo le estoy diciendo que los electrónicos solo son para aprender. Como las computadoras. Los teléfonos. Los teléfonos. Las tablets. Las teles. Antes nadie usaba electrónicos. Solo los electrónicos eran Nokia. Los Nokia siguen el país. Pero no hay tantos. Los teléfonos se usan para comunicarse. Aprender y nunca juegues en tu teléfono y a ver cosas negativas. Cuando termines tu clase, tú puedes jugar, pero no veas cosas negativas. Suscríbete. Dale like. Toca la campanita. Y también te veo mañana. Yo soy el Trumpo Max. Nos vemos. Xth 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 Xt Xg Xz X hermoso Xt X8 X4 X X7